Bueno, continuando con 7 días, estamos con Teresa Herrera y es nutricionista. Vamos a conversar acerca de la alimentación en el paciente con VIH y en el paciente con SIDA. Cosas importantes a saber es que en los niños el nivel nutricional cuenta mucho en favor del pronóstico del tratamiento. Lo mismo en el adulto, salvo que el adulto además de eso ya tiene estilos de vida, hábitos nocivos que pueden hacer más pobre o más rico el pronóstico dependiendo de cómo se controlen. ¿Cómo estás, Larita? Muy bien, Pepe. Tú sabes que es un tema que en realidad pocas veces se toca. Yo no estaba muy informada, estoy aprendiendo ahora en el programa un poco sobre la enfermedad. He leído un poco, pero conversamos con Gabriela en el bloque anterior sobre la importancia de informarse, ¿no? Claro. Sobre todo el riesgo que hay con el contagio y también lo primero que la gente hace que es un poco rechazar, ¿no? Por la falta de información. Exactamente. Porque ahora ya como... Hay que informarse y... Claro, tal como lo mencionamos en el primer bloque, como lo dijo Alberto Larroza, es ya no es una enfermedad apocalíptica. Es mal pronóstico. El pronóstico es muy bueno, hay un esquema de tratamiento espectacular, hay alternativas y lo único que hay que tener es una buena adherencia al tratamiento. Es decir, la persona que tiene, tiene que hacer su tratamiento. La persona que sospecha tiene que ir a buscar ayuda, orientación y el diagnóstico. Pero es una cosa que puedes acomodar dentro de tu estilo de vida para poder llevarlo mucho mejor, ¿no? Mucha gente muy conocida que vive con el virus, tiene una carga viral mínima con linfocitos en buen nivel y tiene una vida plena. Exactamente. Exactamente igual a cualquier otro que no tenga la infección con el VIH. Sí, pero la alimentación es importante, ¿sí o no? Por supuesto. Bienvenida al programa. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tan importante es la inmunidad, la buena inmunidad, esto, gracias a una buena alimentación? Importantísima, porque uno de los sistemas que más tiene que ver con los nutrientes es el sistema inmunitario. O sea, nutriente por nutriente tiene que ver con cada uno de los factores que estabilizan bien el sistema inmune, ¿no? Ahora, con respecto a la alimentación, existen dos situaciones bien marcadas, ¿no? Aquella que tienen, que son VIH positivos, ¿no es cierto? O cuando ya el sistema inmunológico se ha visto tan afectado que ya hizo SIDA, ¿no? El asunto con los antirretrovirales vigila al virus, ¿no? Que lo controla. Pero no va a vigilar las infecciones que puedan venir adicionales. Correcto. Cuando ya hace, digamos, la enfermedad, tiene que ver mucho con qué infección hace, qué tipo, qué tipo de enfermedad hace. Por ejemplo, si una enfermedad se va hacia los pulmones, hay que vigilar carbohidratos, hay que vigilar ciertos alimentos. Si se va hacia sistema tracto intestinal, que es el primero que se... Diarrea crónica. Claro, es porque por la cándida líquida es lo primero que se va a afectar. Entonces hay que modificar alimentos, hay que dar texturas más suaves, hay que tratar de dar aquellos alimentos que la absorción sea muy fácil. Claro, eso es una paciente ya con SIDA. Claro, ahora, claro, pero hablemos del que está con VIH positivos, que puede vivir, hacer una vida normal. Fundamentalmente, desde el momento que está diagnosticado, ya tiene que pensar en hacer ese sistema inmunológico fuerte. Fuerte, porque, digamos, ese es el que los antirretrovirales van a hacer su función. Pero hay que, a nosotros con la alimentación tenemos que apuntalar, ¿y cómo? Con aquellos nutrientes que tengan que ver con el sistema inmune, ¿no? ¿Qué son cuáles? Que son selenio, principalmente. Es un antioxidante inmunoprotector tremendo, ¿no? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo conseguimos? Sí, en los alimentos, en los cereales están casi todos los nutrientes que necesitamos para este tipo de enfermedad, ¿no? El cereales también está en alimentos de origen animal, ¿no? En carnes, en pescados, ¿no? Necesitamos zinc. Zinc, es otro importante. Es importantísimo para la inmunidad, ¿no? Necesitamos, sí, ¿y dónde está? También en los alimentos de origen animal, principalmente. Necesitamos el complejo B, pero principalmente B6 y B12, que son los que más se van a depretar acá. B6 va a funcionar en la síntesis de proteínas internas. Y acuérdense que los, el sistema inmune son todos los, las células están hechas de proteínas. Correcto. Entonces necesitamos darle aquellos nutrientes que van a promover hacer proteínas, ¿no? B6 es uno de ellos, piridoxina. Cereales. Ahí tenemos un montón de, ¿no? B12, que también está depretado. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos en los alimentos de origen animal. ¿Ya? O sea, B12. O sea, comer alimentos de origen animal ya nos está ayudando a tener ese B12, ¿no? Obviamente que las proteínas, carbohidratos y lípidos tienen que darse, ¿no es cierto? En toda la alimentación balanceada, ¿no? Yo estoy hablando de esos nutrientes que uno tiene que buscar. Que son infaltables. Que son infaltables, ¿no? Con el omega 3 existe un asunto, ¿no? No, normalmente el omega 3 es un supesor del sistema inmune, ¿no? Para que la inflamación se pueda dar y entonces nosotros nos damos cuenta que estamos enfermos, digamos, ¿no? O sea, hay una inflamación. Entonces uno diría, entonces no le doy, porque si está ya el sistema inmune bajo, entonces no le doy omega 3. Pero, ¿qué pasa? Ya en el paciente que tiene la enfermedad, por ejemplo, SIDA, ¿no? Los antirretrovirales van a funcionar haciendo su problema aquí de bajar la... Controlando la carga viral. En cambio, las otras infecciones, ¿no es cierto? Son inflamatorias. Entonces por eso es que uno tiene que dar omega 3. Claro. A pesar de que va a bajar el sistema inmune, pero ya eso lo va a hacer el medicamento. Así es, ya el antirretrovirale ya lo controla. ¿No? Entonces el omega 3 va a ayudar con aquellas otras infecciones que pueden ser pulmonares, hepáticas, renales, donde caigan, ¿no? También adicionalmente puede ser como una forma preventiva. También, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando solo tiene VIH, ¿no? Cuando está cero positivo, ¿no? No hay que... Correcto. Como yo le diría a cualquier persona, nosotros, tienes que consumir omega 3 porque es bueno. A ellos con que coman pescado dos veces a la semana está bien, ¿no? No le daría una suplementación. Correcto. No, es importante. O sea, porque mucha gente quiere obtener esos vitaminas a través de los suplementos y no a través de las... Y hablando de eso, se debe decir... El paciente VIH positivo que quiere tener una buena adherencia de tratamiento, quiere respetar su tratamiento, y su tratamiento incluye buena alimentación, tiene supervisión nutricional y se le da lo que necesita. Llegaron con Teresita Herrera y les digo lo que necesita. Y él dice por lo bajo, no, pero por si acaso voy a tomarme este multivitamínico con minerales... Ahí hay un tema. ¿Qué pasa con esto? Ahí hay un tema. Se ha comprobado que las megadosis de vitaminas son malas. Claro. En este... Correcto. En realidad las megadosis son malas y más en uno que se autoprescribe. Claro, correcto. Por ejemplo, la vitamina A que se necesita, ¿ya? Se almacena en la grasa. Una megadosis de vitamina A se almacena y ya se vuelve tóxico. Se almacena mucho, ¿no? Entonces se vuelve tóxico. Pero sí es necesario suplementarlo, pero adecuadamente. O sea, ¿quién va a suplementar? Los nutricionistas, los médicos que manejan suplemento. Por ejemplo, una buena evaluación. En la fase de sida, ya en la fase terminal, ¿la suplementación tiene un espacio? Sí, sí. Ahí sí tiene, de todas maneras, un contagio... Claro, hay sistemas que ya están... Ya están depletados. Entonces, la absorción... El sistema gastrointestinal va a estar, de todas maneras, depletado. Sí, claro. Entonces hay una mala absorción. Y vamos a tener el síndrome de wasting, la delasamiento. El síndrome de adelgazamiento... El desnutrición puede acompañar, ¿no? Claro. Lo que ocurre en el sida, más que desnutrición, es caquexia. Sí. Y la diferencia es que en la desnutrición, lo que uno consume es la grasa. Ajá. ¿No? Porque el cuerpo tiene sistemas adaptativos y todo. La caquexia es la proteína. Claro, en la caquexia, el sistema de generar energía a través de la grasa no funciona. Hay un sistema estéril en el hígado, no funciona. Sí, exacto. Entonces, lo que se va a depretar es músculo, proteínas, tejido. Exacto, exacto. Entonces hay que cuidar eso, no hay que llegar a ese momento. Hay que tratar de que el sistema inmune, antes de que haga, lo protegemos con una buena alimentación. Bueno, como siempre creo que ir donde una nutricionista para ver el tiempo. ¿Cuál es la nutricionista clínica, no? La nutricionista clínica es bien importante, ¿no? La nutricionista clínica es bien importante, ¿no? Te agradecemos por estar acá con nosotros. Tenemos una nota, nada. Tenemos un plato. Ah, un plato. Rico en vitaminas. Vamos a verlo. 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 CC por Antarctica Films Argentina